La vi con unos dickies y la cami de Nazario Se tiraba con el tani de mi barrio La conocía de la central Daba vibra de la ruta en los noventa Ella victoria, becam, llora el riveri Vacilaba por el centro como Zinedine Tenía los ojos menta, pipermin Y after 8 con el rimel de Maybelline Matrícula en el instituto Quiere ser humilde pero le cuesta Porque es la guapa del grupo Iba a las batallas de gallos a piñar canutos No somos Karol y Fercho Somos Hinata y Naruto Cuando termino de hacerlo le dejo mi ropa de fútbol Nos la dejan entrar con la camiseta del Inter Quiere ser la ropa del Shane Dice que le daba todo el cringe Y por eso pillamos el carro Y le pongo mi hardcore warro Cada bombu lo siente Yo sé que eso no lo finge Necesito RCP Se le acercan los tíos como RPPs Jodidos NPCs Con ellas soy en BAPE en FIFA 23 Dice que con él no siente nada como el CBD Tengo pa' escribirle cuatro discos y un EP Dice que no le gusta mi música Pero la escucha y se tapa la boca y no por timidez Creo que no es pintalabios La marca de tu jugular Mañana ponte el pelo suelto En la comida familiar No era waterproof su lipstick Le jodí toda su skin care Nos van a echar de cupiti Como nos vean estos outfits No la dejan entrar Con la camiseta del Inter La ropa del Shane Dice que le daba todo el cringe Por eso pillamos el carro Y le pongo mi hardcore warro Cada bombu lo siente Yo sé que eso no lo finge Si te has hablado Una música No lo sabía Si era un tinta Balón Pidió un del día Tu anotación Cuéntale Te he conectado Frente 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 Frente